Lars Ulrich, buen baterista para algunos, nada impresionante para otros. Vamos a ver qué dijo el estepario siberiano en el podcast de Jordi Wilde. Vamos a empezar con uno muy criticado, muy ridiculizado incluso, que es Lars Ulrich, el batería de Metallica. En efecto. Clásico de clásicos. ¿Qué te parece Lars Ulrich? ¿Es tan malo como algunos dicen? ¿Crees que no? O sea, ¿qué piensas? Yo personalmente pienso que la técnica de un músico, o sea, no importa si eres baterista, guitarrista, bajista, vocalista, da igual. Lo más importante es que puedas hacer música que le guste a las personas con lo que tienes, así tu habilidad sea demasiada o intermedia o poca. Lo más importante es hacer música que le guste a las personas y que transmitas algo en ella. Vaya, porque el objetivo es eso, que las personas consuman tu música. Entonces, eso es más importante, para mí al menos, que tu técnica a la hora de tocar, ejecutar. Que sí hay músicos que son excelentes bateristas y que su música le gusta a muchas personas, pero lo más importante, sigo creyendo, es que hagas música que le guste a las personas, vaya. Yo tengo la opinión controvertida porque a mí no me parece que lo haga mal. A ver, técnicamente, volvemos a lo mismo, técnicamente es un tipo que no tiene nada que ofrecer, creo yo, pero coño, como decíamos, con Nirvana o con los Sex Pistols, tío. Pero es que también hay que poner en contexto histórica. Quizás Lars Ulrich actualmente, sí, puede que no tenga nada que ofrecer técnicamente si lo pones con otros bateristas más actuales, más recientes, pero quizás en su tiempo fue como, oh, mira, está haciendo algo interesante, además de que estaban haciendo el trash metal y eso, pues ya saben. Tío, es el puto batería de Metallica, poca broma, te gusta Metallica, te gusta Lars Ulrich, punto. Punto, no hay más discusión, tío. Y la gente lo critica porque técnicamente, técnicamente no llega, técnicamente no sé qué. Tío, ha grabado las baterías de algunas de las mejores canciones de metal de la historia del puto metal y va a seguir siendo una de las mejores canciones. Eso de mejores canciones y eso es relativo porque algo puede ser mejor para alguien y mejor para otros, pero que sí son las canciones más populares del metal, eso no se discute. ...de la historia del puto metal por los siglos de los siglos, eso es un clásico, ha hecho historia, tío. Y llega a la gente a faltarle el respeto a ese hombre porque resulta que no es capaz de petar la canción de notas. Igual ese es precisamente su talento, no tener ninguno, tío. Igual ese era justo la pieza que hacía falta para que ese engranaje rodara. Metes un batería como Joey Jordison en Metallica y resulta que Metallica se convierte en una mierda. O Nothing Else Matters deja de tener sentido porque es... No tendría sentido, ¿verdad? Y es que también el hecho de que metas más tamborazos, más notas, no hace mejor algo, el que sea sencillo o muy complicado, no necesariamente es mejor y peor. Coño, vamos a darle un poquito de... A veces lo sencillo puede agradar más a muchas personas. ...te cancha a este pobre señor porque desde mi punto de vista es muy comedido, puede no llegar, pero la faena está hecha y el resultado, coño, te puede gustar o no, pero desde luego no hay más que verlo, tío. Han hecho historia, macho. Yo no tengo ningún problema con él. ¿Punto de vista técnico? Pues sí, se queda corto en muchos aspectos. Está el chiste que hasta James Hetfield dice que no es el mejor batería ni siquiera de Metallica, ¿sabes? Es así. Bueno, pues muy bien. Pero ahí está el pie del cañón y se come las giras y se come las peleas y se come todo. Ha estado ahí, tío. Y te puedes reír, le suda la polla. Está en su mansión con su quita esposa de 18 años. Claro. Da igual. Él no va a pararse a llorar. Y te digo una cosa, ¿eh? La gente no se fija que él y James Hetfield han hecho todas las canciones. O sea, son los co-compositores de Metallica. Los dos. Creo que Kirk Hammett, ¿no? Y bueno, el bajista, pues claro, Trujillo no. Y ni usted tampoco. Sí que es verdad que... Joder, el primero que murió... Sí, hombre... Cliff Burton. Están olvidando a Cliff Burton. ¡Ah! Suspenso. ¡Cliff Burton! Cliff Burton, ya está. Cliff Burton murió. Y sí que es verdad que él sí que también estaba metido ahí. Pero realmente, tanto Ulrich como Hetfield son los que hacen las canciones de Metallica. Bueno, tío. Y mira cómo suenan, ¿no? Sí. Y además es un tío, joder, Ulrich que da espectáculo en directo. Y se levanta. Sí, sí, sí. Le pone ganas, tío. No todo el mundo tiene que ser Mike Porno. No, ni mucho menos. Hay que entender eso, coño. Claro. Volvemos a lo mismo. Diferenciar, coño, el de hacer música a hacer cosas complicadas, tío. No tenemos por qué estar siempre realizando el rizo. Ya está. Es que es lo que dije. Realmente alguien no tiene que necesariamente ser lo más complicado del mundo para que las personas lo disfruten. De hecho, puedes hacer lo más sencillo del mundo y hacer un éxito que a todos les va a encantar. ¡Cliff, chiquillo! A mí me encanta. A mí me encanta. Me gusta lo que ha hecho. Suena muy poderoso. Suena bien. En directo te puede gustar más o menos. Puede tener un mal día. Soy partidario siempre del respeto y de defender. Pero es un desastre técnico. Es un mal batería. O sea, ¿lo podríamos calificar de mal batería? Hostia, pues depende de qué ratio de cagadas meta por concierto, tío. Ellos siguen tocando. No sé. No ha venido a la discográfica a decir si este hombre está aquí, os quito el contrato porque da vergüenza. La gente no le tira cócteles Molotov a la furgoneta de Metálica cuando sale el concierto. Se van contentos, tío. Es un mal batería. No veo el motivo por el cual. ¿Se equivoca? Sí, todos se equivocan. No creo que sea un mal baterista. Hace lo que tiene que hacer. Lo hace bien. Da un buen show. Que al fin y al cabo un concierto, lo más importante es el show. Que haya interacción entre los músicos y la audiencia. Y interacción entre Metálica y la audiencia hay demasiada. Incluso Lars participa en esa interacción. Todos se equivocan, tío. No lo creo. Técnicamente, no te diría que es un mal batería, tío. Normal, ¿no? Normal. Normal. Batería es la media. Batería que con tocar la batería un par de años puedes tocar todas sus canciones. ¿Está bien? Vale. Sí, pero como otros tantos. Como los de ACDC, como lo que no se cree. Bueno, es decir, ACDC lo puede tocar hasta Nacho. Claro, pero no pasa nada. Porque es el mejor trabajo del mundo. Genial. O sea, solo tiene un ritmo. Claro. Y te lo extrapolas con las canciones. Claro, claro. Y es que realmente, ya sé, ya lo repetí un chingo. Pero una buena canción, música que le guste a las personas, no necesariamente tiene que ser complicada.